Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. El año pasado, WhatsApp anunció la retirada del soporte para seleccionados teléfonos antiguos, alegando que ya no era posible seguir dando continuidad a su solución en BlackBerry, incluyendo BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1, Android 2.2 y Windows Phone 7.1. Aunque la medida se estableció para finales de 2016, algunos de los ecosistemas citados lograron una pequeña prórroga, de forma que los usuarios de BlackBerry OS, Nokia S40 y Nokia S60 pudieron respirar seis meses más. Este margen de regalo, sin embargo, ha llegado ahora a su fin. El próximo mes, WhatsApp dejará de funcionar en estos sistemas operativos. Esto quiere decir que la app ya no recibirá ni podrá enviar mensajes en estos modelos, obligando a los dueños de estos terminales a cambiar de teléfono o, en su defecto, a darle una oportunidad a otra solución de comunicación móvil. En caso de que seas uno de los afectados, debes saber que siempre puedes exportar el historial de tus conversaciones para seguir teniéndolo en un nuevo dispositivo. En el caso de BlackBerry, tendrás que seleccionar uno por uno los chats que te interesen y enviarlos como correo para salvarlos. El respaldo en los Nokia se realiza simplemente seleccionando Exportar chats en los ajustes de la app.